Yo puedo voltear a ver, güey, a cualquiera de rayados a los ojos y decirles, güey, que yo no hice absolutamente nada, güey. O sea, para mí no para la mala, estuvo... o sea, estuvo bien, güey, o sea, más ese momento sí fue un momento medio amargo, güey, o sea, me sentí pisoteado, güey, sentí que no tuve apoyo de ningún lado, güey. Y ojalá, güey, las nuevas generaciones se den cuenta y sepan dónde están parados, güey, o sea, que no hay que ser como los de enfrente, güey, porque por eso no somos iguales, güey. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, te pedí una hora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast. Y el día de hoy, el día de hoy tengo a un muy buen invitado, a un invitado que a final de cuentas el fútbol no puede existir sin imágenes, ¿no? Y las imágenes nos hacen recordar tanto un muy buen recuerdo, un recuerdo triste, un recuerdo divertido, y eso es lo que nos queda, ¿no? Esos recuerdos, ¿no? Dicen que recordar es vivir y las fotografías, las fotografías sirven para eso, ¿no? Para que podamos estar acordándonos de todo lo bonito y bueno que nos ha pasado. Y cuando son fotografías deportivas o de fútbol, en este caso de los Tigres del Odo de Nuevo León, pues con más razón. Sin más preámbulo, aquí está un gran fotógrafo, mi querido Pepe Tuzzi. ¿Cómo estás, Pepe Tuzzi? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación y pues vamos a ver qué sale. Ojalá sea una buena plática y que la gente le guste. Sí, no lo dudo ni tantito. Va a ser una buena plática sobre todo porque si has tenido oportunidad de ver algún episodio del podcast, habitualmente lo que hacemos es platicar de la historia de ustedes, ¿no? En este caso, pues ¿quién es Pepe Tuzzi? ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Cómo encuentras el fútbol como pasión? Y obviamente la fotografía también, ¿cómo llega a tu vida? Mira, soy José Luis Macías, nacido en San Nicolás, 100% Nicolayita, 100% universitario también. Vengo de una familia muy universitaria. Creo que por ahí empieza todo. Y pues como toda familia de clase media, Nicolayita, pues primeros regalos es un balón. Digo, creo que el de todas las clases así sociales, pero no sé, o sea, no sé por qué lo asocio mucho a la clase media con el primer regalo, un balón. Tiene sentido, sí. Y pues empecé a jugar fútbol desde los cuatro años. Este, dio la casualidad de que desde chico, pues fuimos jugando así con mi generación, con mi equipo. Y no sé si el destino o no, pero fui parte de Fuerzas Básicas de Tigres. Ok. Este, era, bueno, soy portero todavía porque revolví a jugar, o sea, dejé un poco del lado del deporte hace unos años, pero ya lo retomé. Este, creo que ese es un buen mensaje. Digo, ya como que ya vas creciendo y ya te das cuenta de que, güey, tienes que hacer deporte, güey, porque... Sí, 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 definitivo. Y sí, este, fui parte de Fuerzas Básicas, no me dio para seguir. Este, no sé si era bueno o malo, pero no me dio para seguir. Y, o sea, como que fue a la mera edad donde ya tenías que decidir si querías ser futbolista profesional o estudiar algo. Fue que en la SECU tuve un accidente de moto, me quebré la pierna y llora así de que... Inclusive me cambié de casa y ahí fue como que empecé a encontrarme con amigos, empecé a salir porque la verdad es que de chico sí fui, sí estuve muy metido en el fútbol. O sea, sí, pues ir a entrenar todos los días y no salir tanto. Este, y ya como que me pasa ese accidente y digo, ah, pues empecé a vivir lo que... Yo por eso a veces le digo a mis amigos de que es un sacrificio ser futbolista y que no cualquiera puede ser futbolista. Inclusive hay gente que tiene talento y no llega, o sea... Claro. Este, y ahí decidí, no sé, acabé la secundaria, me fui a la prepa y en la prepa decidí ser fotógrafo, no sé, o sea, me nació, o sea... Me acuerdo que a los 15 años mi mamá, con mucho sacrificio, me regaló una cámara de video de esas veces que, de esas que ya tomaban foto. Era de la era del fotolog y todo eso. Uy, sí, claro. Sí, sí, sí. Este, creo que somos contemporáneos, no, la gente, la gente de nuestra edad creo que nos puede entender esto. Sí, sí, sí. Este, el fotolog de las primeras redes sociales, este, y ahí empezó, o sea, ahí empezó a gustarme y luego como que el fútbol y la música, como que esas dos facetas me gustan. Este, también estoy muy metido también en la música, por la familia también. Este, y así empezó el amor a la fotografía, desde, sí, mi primera experiencia con la fotografía fue en la boda de mi hermana. O sea, mi hermana se casó y mi mamá me dice de que, ten, te me dio una cámara de esas desechables que descomprabas antes, ahorita ya se volvieron a poner de moda, pero... Ah, sí, cierto. O sea, no era desechable, inclusive todavía la tengo, es una cámara así, este, de rollo, pero de esas automáticas, y me dijo, ten, toma lo que quieras, y ahí empecé, más aparte le pedí ese regalo, y como que ahí empezó el amor a la fotografía, y pues aunado a mi, a mi pasión por el fútbol y por los tigres, este, pues así empezó, así empecé más o menos, por así agarrar, agarrar ese ritmo. Este, este, también, hay, hubo un accidente más o menos, no te lo conté ahorita, pero de hecho él traía el recorte en el carro, cuando tigres pierde la semifinal 4-1 con rayados. 2003. 2003, yo salgo en la portada con mi primo y otra persona llorando, o sea, no sé por qué desde ahí tengo, tengo el, de qué, por qué me tomaron foto a mí, o sea, por qué yo salí ahí, o sea, de niño, o sea, de adolescente pensaba eso, y la neta sí estaba llorando, porque sí dolió mucho eso, y como que ya después la vida nos trajo, o sea, la vida me, así como que me hizo cerrar un círculo por todo lo que he vivido estos años con tigres y la fotografía. Sí, y ahorita vamos a ese tema de esa fotografía polémica que te causó ahí un cierto detalle, ¿no? Pero ahorita vámonos, vámonos, vámonos por partes. Tú la fotografía entonces la encuentras más o menos en la prepa, 15 años, tu mami te regala esta primera cámara, ¿y a qué le tomabas fotos antes? ¿O le tomabas fotos a todo? No, pues a todo, foto, video, era cuando estaba la época del Yacas, me acuerdo que así empecé con el mundo de lo visual, con mis amigos hacer esas tonterías, pero quieras o no eso, eso pues me ayudó en cierto grado y pues a todo, o sea, la música, las bandas de mis amigos, este, y el fútbol siempre decía, o sea, yo iba a los estadios y yo me veía ahí, o sea, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, debe estar bueno, debe estar bueno, porque yo era de esas personas, como muchos, muchos chavos, bueno, ahorita no sé cómo sea el, cómo, cómo, cómo le hagan los, los niños, los chavos, no sé si todavía tengan recortes, pues las generaciones cambian, pero yo era de esos que compraba revistas, oía periódicos y las fotos que más me gustaban yo las recortaba y las pegaba en mi cuarto, o sea, así me empecé, así fue mi relación con la foto, o sea, por las fotos que me gustaban yo las guardaba y las, inclusive yo todavía las tengo, esos recueltos todavía los tengo guardados, o sea, de las fotos de aquellos años que me gustan mucho es la foto del Kuki Silbera en Torreón con la trompeta, esa fotografía se me hace súper icónica, aparte el Kuki Silbera era, era mi ídolo desde la adolescencia, digo, junto con Walter Gaitán y todos esos buenos futbolistas, pero el Kuki Silbera, no sé, como que ese delantero rebelde, así como que yo quisiera ser el Kuki, o sea, y me acuerdo de esa foto de, de que mete el gol del 3-2 en Santos, un 3-2 creo, sí, sí, y luego la avienta en una trompeta y me acuerdo que había, antes no se llamaban memes, creo que tenía un nombre de afiches, así el afiche viene como que de la palabra sudamericana y decía todos los arqueros bailan la cumbia del Kuki, o sea, y de ahí empezó la relación de gustarme la fotografía, este, deportiva y de tires, o sea, guardando recortes, guardando revistas y así, así, creo que sí, así fue. Qué buena, qué buena fotografía, qué buen recuerdo desbloqueado, sí, fue un 3-2, fue, si mal no recuerdo. Ibas perdiendo 2-0 creo y le diste vuelta. Exactamente, con ese triunfo llegabas al último partido del Volcán, ganando, donde tú ganabas, si ganabas, calificabas, pero perdimos, perdimos pero el Kuki Silbera se quedó como campeón de goleo. Fue justo después de perder la final con Pachuca, ¿no? O sea, la temporada siguiente. Sí, sí, sí. La segunda temporada de Pumpido. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, sí, fue la segunda temporada de Pumpido. Y entonces, Pepe, tú sí, ¿cómo es que encuentras ya esta fotografía, te empieza a nacer la fotografía por el fútbol, o esto lo confirma? ¿Cómo es que entonces tú empiezas a hacer tu camino al grado para llegar a donde tú soñabas, que era estar ahí abajo a tomar fotografía de los tigres? ¿Qué fue lo, cómo fue ese camino para que te llegara la oportunidad de estar ahí abajo? Bueno, primeramente, pues estudiar, el estudiar la fotografía. O sea, digo, ahorita es fácil agarrar, compararse una cámara y ver tutoriales. De hecho, a mí me tocó el cambio, el proceso a lo digital. O sea, era cuando yo empecé a estudiar esto, yo salí de aquí de la Facultad de Artes Visuales, mi carrera se llamaba, cambié un poco de nombre, pero se llamaba Licenciado en Lenguajes Visuales con especialidad en fotografía. Había especialidad en video y fotografía. Yo me fui a fotografía, o sea, mi punto siempre era la foto. Y era medio raro porque en una facultad de artes a no mucha gente le gusta el deporte. O sea, está medio curioso, digo, hay demasiados artistas que les guste el deporte, pero al menos en mi experiencia cuando yo estaba, no una que otra persona podías hablar de que jugaron tigres, perdió tigres, empatamos, o sea, había pocas personas. Por un lado estaba bien, por otro lado estaba mal. Y así empecé, estudiando fotografía. Después me enrolé en el servicio social universitario y mi primera práctica fotográfica en el deporte fue con auténticos tigres. O sea, era en el Gaspar, o sea, viajar con ellos. O sea, ahí empecé como que a ver de que, ah, sí tengo cualidades. O sea, creo que sí soy bueno para la fotografía deportiva. Y así empecé, o sea, en el universitario, en el intrauniversitario, o sea, también de las facultades, así empecé. Y un día, o sea, me enrolo así en la universidad y un día me llevo una oportunidad de que me dicen, oye, este, vente, te invito, creo que eres bueno. Un exjefe que le mando un saludo se llama Héctor Alvarado. Este, me dice de que, vente, estoy en un consejo de la revista de tigres. Este, hay patrocinadores, hay gente externa a la revista y pues nos ponemos a hablar de la revista y tú sabes un chingo de tigres, tú sabes mucho de fútbol y sabes mucho de fotografía. Le dije, vamos, total, vamos a esa junta. La junta la hacían en la, en la sala de prensa del estadio. Yo sin conocer a nadie, así, te estoy hablando del año 2012. O sea, después del campeonato del 2011, este, voy y luego, pues, yo ya tenía experiencia porque, te digo, o sea, futbolero, me gusta la foto, pues, yo compraba revistas, o sea, al fin y al cabo te documentas. Este, y pum, pues, empecé a verla y la idea de la junta esa era, pues, reventar la revista, o sea, era, o sea, era de que, pues, digan lo que piensan de lo, porque como es gente externa, era un consejo externo, como que agarraban opiniones de, pues, de la gente externa, o sea, de los patrocinadores. Sí, sí, de que, dije, ah, sí, lo, ah, bueno, y pudo, me empecé a reventar la revista, no, pues, aquí le falta esto, esto, esto y esto, creo que sería mejor si le meten esto y esto, ya sin saber, güey, es un morro, güey, así de que hace, que, pues, casi. ¿12 años? Sí, 12 años. Estamos en 2024, 2012. Sí, sí, sí. 12 años, sí. No, así empecé y lo, y lo había total sacado de la junta y en ese entonces la que me dio la oportunidad ahí en Tigres fue, es una ex directiva de Tigres que estaba muy pegada con el ingeniero. ¿Beatriz? No, está Jessica Castañeda. Jessica Castañeda. Sí, que después se fue al Mazatlán ahí femenil, este, bueno, Jessica fue, me dijo, oye, muy, muy buenas observaciones que nos diste, pero ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué, güey? ¿Tú qué, güey? Y luego ya, pues, dame chance, bueno, está bien, me dice, te voy a dar chance de los últimos tres partidos de la temporada. Y le digo, seguro, no, ya está. Y ya voy, no era de que, no me pedían el material, sacaban los tres juegos, me acuerdo que eran, fueron tres juegos infumables, así de que, ay, güey, ¿de dónde voy a sacar algo de estos juegos? Pero, no sé, terminé rescatando algo, se acaban los tres partidos, este, y les dejo el material y me dice, Jessica, déjame lo reviso. Y luego ella me habla de que, oye, este, nos gustó un chingo el material, no sé si te quieras venir, seguir colaborando con nosotros para la próxima temporada. O sea, era cuando estaba el Tito Villa delantero, este, lo que, pues, después del 2012, 2013, o sea, en el 2013 empecé a full, así de que, ahí empecé. Y luego, pues, así de que empezaron las publicaciones, la invasión, este, yo de la invasión tengo muy, muy buen material, aparte muy buen recuerdo, digo, quién fue ese partido, quién no se va a emocionar. Sí, claro. Este, y sí, así empecé y luego, después de eso, me empecé ya a enrolar en las agencias de fotografía. Ya. O sea, ya un poco más profesional. O sea, ya, ya te contratas, ya te contratas a unas agencias, agencias que contrataba a tigres y tú ya. Exacto. Ahora sí que ya recibías billete por ya tomar, hacer lo que te gusta, ¿no? Bueno, recibí billete, fue más después, porque sí, la primera agencia con la que colabore, este, sí tuve ahí un pequeño percance. Sí, se puede decir, o sea, me quedaron debiendo dinero. Wow. Este, y fue mi primera experiencia, güey. O sea, imagínate que tu primera experiencia te queden debiendo dinero, que digas de cago, güey, que, o sea, medio te abajonea eso, o sea, que una agencia súper, o sea, pues, sí, o sea, sí tiene nombre y todo. No lo voy a mencionar porque no vale la pena mencionarlo. Este, y como que medio me aguité y lo, pum, así por arte de magia me llegué a otra oportunidad, así de otra agencia. Y pues así me empecé a enrolar en lo que es profesional, profesional. Este, y estuve metido en las agencias por ahí del 2013 hasta el 2020, o sea, hasta antes de la pandemia. Ya. Y ahora qué, ahora ya eres más independiente. Sí, ahora sí soy totalmente independiente. De hecho, o sea, como ya he tenido varias experiencias así con las agencias, este, y pues la neta, o sea, me voy a hablar con la verdad aquí a la gente, este, digo, y no a la gente, digo, a los chavos que están empezando en esto y quieren, o sea, es un sacrificio. El ser fotógrafo deportivo es un sacrificio, una, porque el, los equipos son muy caros. O sea, el equipo fotográfico, si quieres tomar buenas fotografías, ocupas un buen, ocupas buen equipo, o sea, la paga no es muy buena, o sea, por decir que la paga es mala, este, debes de estar consciente de eso, o sea, muy pocas personas viven de la fotografía deportiva, o sea, a comparación, o sea, si ponemos a comparación de un fotógrafo deportivo en Estados Unidos, digo, es otra economía, yo sé, pero hay gente que nada más se dedica a la fotografía deportiva, o sea, acá el fotógrafo deportivo no nada más se dedica a la fotografía deportiva, acá el fotógrafo deportivo tiene que cubrir otro tipo de cosas para que le alcance a sobrevivir, o sea, si es un, si es un buen sacrificio, la neta, yo no lo hacía tanto por el dinero, así, soy honesto, mi idea siempre fue, este, cuando salí de la escuela yo le dije a los sinodales cuando yo filmé el título, yo quiero ser reconocido por mi obra, por mi trabajo, o sea, yo sé que el dinero va a venir después y va de la mano, o sea, si tu trabajo es bueno, lo económico viene de la mano, y yo por eso sacrificaba un poco el lado económico, este, para que mi trabajo trascendiera, o sea, tienes que sacrificar un poco, de hecho yo tengo una frase que, o sea, que el empleo en mi vida que es sacrificio por beneficio, este, así, es como que una frase como que de aliento así a la persona que, o estás haciendo algo pero te va a traer un, te va a traer un beneficio, o sea, estás sacrificando algo porque te va a traer un beneficio y así fue, o sea, y pues a tal grado que, pues que mis fotos están ya ahorita en la historia del club, o sea, como te comenté, fui parte del, del equipo que hizo el libro del 60 aniversario, de hecho esta es, esta es una exclusiva que te voy a dar también, un par de fotos mías van a salir en una serie nueva de Tigre, no sé si, ah, una serie nueva de Tigre, si, si, hay una serie que viene, viene próximo que, en Amazon, en donde, no puedo decir, no, Amazon no es, pero, pero viene, viene, viene una serie de, pues de la historia así del equipo, este, ya no falta nada que la saquen, pero, pues como ya, si lo puedes decir eso también, si lo puedes decir, si, como ya me pagaron, así que ya, 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 el acuerdo de confidencialidad ya, sí, güey, oye, muy bien, pero si, viene una serie, o sea, ya mucha gente sabe, o sea, eso, no, yo no sabía, güey, neta, te lo juro que no sabía, te lo juro que no sabía, va a estar buena, va a estar buena, va a estar buena, este, es algo así, digo, no sé cuándo vaya a salir, pero ya no falta nada para que salga la serie, más o menos como lo que hicieron con el América en Netflix y como lo que hicieron con Chivas en Amazon, más o menos, sí, este, es, estás de cuenta que como, no sé si cuando el piojo andaba, cuando llegó el piojo, había muchas cámaras, güey, o sea, había mucha gente que se sabía que estaban haciendo algo, o sea, por eso te digo que no es nuevo, este, y, yo no he visto nada, güey, de esa serie, o sea, pero como me la contaron, sé que va a estar, sé que va a estar muy buena, y digo, y aparte, o sea, mi trabajo va a estar ahí, son, son pocas fotos, son siete, diez fotos, pero, pues, o sea, a lo que voy es que mi sacrificio, ahí está, ahí está ya el beneficio, o sea, mis fotos están ahí, mis fotos ya hicieron ruido, este, estoy en el libro de 60 aniversario, la gente me compra fotos, güey, o sea, de hecho, eso, eso es un orgullo para mí, que la gente me hable, me diga, quiero esta foto 11 por 16, quiero esta foto de un metro por 60 para ponerla en mi casa, en mi cuarto de juegos, o sea, eso para mí es demasiado orgullo decir de que la gente quiera poner una foto mía en su casa, digo, es tomada por mí, yo sé que la quieren por, por el, por lo que, por lo que, por el, por el ídolo que sale en esa foto, por lo, por el estadio, por cualquier cosa, pero al fin y al cabo la quieren porque es mía, o sea, yo, 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 yo retraté ese momento, claro, este y, y ahorita es muy difícil que a un fotógrafo le compre una foto, ahorita el fotógrafo vende servicios, o sea, no vende su obra, o sea, por eso me da mucho orgullo decir eso, de que yo vendo mis fotos también, o sea, no, yo no nada más vendo mi servicio, o sea, a mí me habla la gente para comprarme una foto y ponerla en su casa. Sí, sí, es como, es como, pues, como cuando el artista, el artista, o sea, el artista está el cuadro y viene la, la subasta y la gente compra el cuadro del artista. Sí, sí. Sí, claro, o sea, no, no es que el artista ande pintando y vendiendo, o sea, servicios de, 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 de artista, de pintor, pues. Sí, sí, o sea, me están comprando una obra. Está bien chingón, güey, está bien chingón y qué, y qué padre, y sobre, y más porque, que bueno, y en una ciudad donde estamos, estamos locos por el fútbol, donde hasta hacemos podcast por un, de aquí un equipo de fútbol y todo, pues, qué, qué, qué bueno que, que. O sea, y está con madre porque relacionas también el arte, güey, inclusive así, güey, o sea, o sea, la gente no sabe, pero está comprando arte, güey, fuera de fútbol, güey, o sea, el, el, el fútbol no está peleado con el arte, güey. Exacto. Ni con nada, güey, creo, güey. Sí, no, de hecho, el deporte, o sea, el fútbol como deporte, claro que se puede empatar con lo que tú quieras, con, y el arte, entra la música, entra la pintura, entra la fotografía, entra todo, ¿no? Todo, todo lo que tenga que ver con, hasta películas de fútbol, o sea, todo, obras de arte. Sí, 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 sí. Y, y ya hablando un poquito ya más de, de, ya del tema de la fotografía y ya con cancha de los, en cancha de tigres, o viajando con el equipo, ¿cuál ha sido como que el, o ya te llegó tu momento artístico? Con esto me refiero a que, ¿cuál ha sido el momento que, que dices, puta, es la neta, estas, estas fotos, la neta, son las mejores, güey. Mira, o sea, no es porque quiera molestar gente ni nada de eso, güey, pero. La neta. La neta, el día que me fue mejor fue el 10 de diciembre, güey. Fue el 10 de diciembre del 2017, güey. Fue el mejor día que me fue a mí, tal grado que todavía hasta la fecha sigo vendiendo esas fotos, güey. O sea, ese ha sido el mejor día que me ha ido a mí, porque, o sea, fue una, fue un conjunto de cosas, o sea, o sea, ¿quién no se acuerda de ese día, güey? Claro, güey. O sea, yo tuve la suerte que me cayera, no sé. Yo no tengo el festejo de Pacho Mesa, pero sí tengo el festejo de Vargas, güey. O sea, la mayoría del festejo que ven de Vargas, que se ha viralizado, son fotos mías. Sí, el que le dice cállate, 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 cállate. Sí, sí. Y la foto de Pacho Mesa en el silbatazo final, no sé si tú has visto esa foto. Claro, donde caen rodillas y empiezas. Bueno, y sale Pacho Mesa saltando y luego sale, creo que hay un niño, sale Rodríguez, sale a Costa, no me acuerdo quién más sale, y sale el Pacho Mesa saltando en el justo silbatazo final. Ah, en el momento que saltó, sí, cierto. Sí, es el silbatazo final, donde están rodillados y Pacho Mesa así. Bueno, esa foto también es mía. Y también la de Nahuel con la copa. O sea, hay una foto de Nahuel. Donde la está levantándose al público, ¿no? No, es otra que sale con la bandera aquí. Nahuel sale con una bandera, sale la copa. Y con un gorro, ¿no? Y con un gorro, y atrás sale la... El logo del Monterrey. El logo del Monterrey. Sí, sí, sí. O sea, donde... Ah, bueno, pensé que... Sí, esa es otra, esa es otra, esa es otra. Sí, esas dos son las más significativas de Nahuel. Sí, sí, sí. Que tiene el logo del Monterrey arriba. Sí, y hay muchas fotos aparte de esas de que... Pues te digo, digo, si la gente tiene la oportunidad de que... Bueno, que cheque mi trabajo en Instagram y que cheque el libro de Tires del 60 aniversario y ahí se puede dar cuenta. La gente va a saber de qué fotos estamos hablando. Igual y te las paso para que mientras esté hablando de esto, las pongan las pongan ahí. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y ahora sí, porque ya mencionaste el 10 de diciembre, el mejor día. Mira, antes de que llegues ahí... Vale. Este, otro día que recuerdo mucho que también... Digo, es que no nada más puede ser uno, güey, porque tuvimos la suerte de vivir esta época dorada de tigres. Y eso también va de la mano. Este, o sea, mi trabajo no hubiera... No hubiera estado arriba. Este, no lo hubiera conocido mucha gente si no hubiéramos quedado campeones. Sin los éxitos de los jugadores. Sin los éxitos de los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva. Eso va de la mano también para que tus fotos estén arriba. Y uno de los momentos... Este, es que es así como que un... ¿Cómo se dice? Así un dominó. Así eso que es... Un efecto dominó. Un efecto dominó. O sea, me gusta mucho también el momento ese. Este... El gol de Damián contra Toluca. Para Libertadores. Claro, el de la Copa Libertadores. Sí, sí, sí. El 2-1. El 2-1. Bueno, que Hércules dice que es de él. Que es quien lo metió con la nalga. Dice, dice Hércules. Lo vi, lo ves pasar en Twitter, que Hércules de que... Sí, creo que sí. Sí, de hecho... Es como el gol del 4-1 de... Del Rivas. De este caso. Que es de Rivas, pero todo mundo dice que es de... De Julio. De Julio. Pero en realidad es de Rivas. Es de Rivas, sí, sí, sí. El fíjate, el de la nalga de Hércules también me lo que me lo platicó aquí en el podcast. El gol es mío, me pegó en la nalga y... Sí, es verdad, güey. Sí, sí, sí. No, les voy a decir que no. Bueno, ese momento lo recuerdo. De hecho, al Chile me emocionó porque, no sé, como que todo mundo sabía lo que significaba ese gol y... Y se vino a festejar conmigo. Esa vez yo nada más traía un equipo, digo, para hacer el contexto. O sea, tú estás tomando fotos en... O sea, el fotógrafo de cancha de fútbol, o sea, lo recomendable es traer dos cámaras. O sea, una con el lente largo y otra con el lente corto. En la transmisión se ve que Damián hace un festejo que le pega el banderín de córner. O sea, bueno, yo no tengo esa foto porque yo nada más tenía un equipo, ¿sabes? O sea, yo me tardé, pero se ve que yo lo veo. O sea, como que yo fui el... Tuve el mejor lugar para ver ese festejo. Malamente porque no tenía otro equipo, no tenía otro campo. Yo estoy cambiando el lente y salgo en la transmisión así viendo ese festejo. Ya después le cambié el lente y ya pude, pero tengo el recién festejo cuando metí el gol. Y me acuerdo mucho de ese día porque, no sé, estaba bien emocionado. O sea, me acuerdo que te lo digo y la neta sí me emociono. Me acuerdo que llegué al carro y empecé a llorar, güey. O sea, empecé a llorar porque imagínate no poder gritar un gol, güey. Mucha gente me dice, güey, ¿cómo le haces, güey? Sí, apenas te iba a preguntar eso. O sea, porque la gente que me conoce, este, mis amigos, digo, para contextualizar, o sea, yo aparte de ser fotógrafo, toda la vida fui al estadio desde niño. Este, mi primer partido fue Tigres-Puebla, gol de Tabarramos de tiro libre, güey. Me acuerdo. 3-2 creo que ganamos. 3-2-2-1, no me acuerdo muy bien. Estamos hablando de 1995. Sí, pues la temporada del descenso, ¿no? Ah, 96. O 95-96, creo. Sí, pero el descenso fue 95-96. Bueno, el gol que más, el primer gol que me acuerdo de ti es el gol de Tabarramos. Tabarramos. Sí, 3-2. De hecho, a veces le firmo de que en el Twitter o Instagram de que me acuerdo de tu gol, güey, así leo. Sí, no, de hecho, cuando platicé también con él en el podcast. Ah, vino al podcast. Sí, fue en línea, fue en línea porque él vive en Nueva York. Qué chido. Estaba muy cabrón, muy payado. Qué chido, qué chido. Sí, platicó y yo también tengo una experiencia de él. Mi segundo apellido es Ramos, güey. Ah, neta. Entonces, yo cuando hablé con él le dije, o sea, yo me acuerdo mucho de ti, de ese número 10, porque yo... Y la neta, sí jugaba chido, güey. Jugaba poca madre en uruguayo. Y bueno, uruguayo estadounidense, pero sí jugaba poca madre. O sea, poca... Fue un jugador... Ahorita es un jugador de culto para nosotros. Sí, claro, güey. Y para los gringos también, güey. Sí, no, no, para los gringos de leyenda, güey. Sí, sí, inclusive este güey se hizo todavía más famoso porque el Leonardo, el brasileño, le metió el codazo y como emulsionó ahí en el Mundial. ¿En el Mundial, no? Ahí fue en el Mundial del 94. Sí, 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 ahí sí se hizo. Pues veo, o sea, lo teníamos en Tigres y ya estaba ahí, o sea, digo, Estados Unidos no era el Estados Unidos de hoy, pero o sea, era ya un jugadorazo. Y fíjate cómo son las cosas, porque me lo platicó. Él me dijo que si no hubiera pasado ese codazo, quién sabe qué hubiera sucedido, porque él ya estaba en Europa, él ya estaba en el Betis, él ya estaba en España jugando. O sea, si en ese codazo no venía y yo no hubiera visto ese güey. Sí, 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 o sea, es que es la realidad. O sea, así son las cosas. O sea, si no hubiera pasado ese accidente, porque sí fue, para darles contexto, en un jugador partido del Mundial, Estados Unidos-Brasil, Leonardo, que luego fue directivo del Paris Saint-Germain. Jugadorazo, jugadorazo. No, no, brillante, brillante, pero en ese momento se volvió loco. La realidad se volvió loco. Sí, sí, sí. Y le pone un codazo artero que hace que Tab Ramos convulsiona y todo, que al grado que tuvieron que operarlo porque tuvo una fractura de cráneo. Sí, sí, sí. Y su recuperación fue muy tarde, fue tardada, fue de casi un año. Entonces, cuando él ya regresa a Betis, pues él ya ve que ya no tenía la, pues el seguimiento y le dice, ¿sabes qué? Necesito salir. Y es donde dice. Y luego viene un equipo de México, de Monterrey, se llaman Los Tigres, y es donde llega. Él llega en el... ¿Quién se le habrá acercado a Tab Ramos? ¿Por qué Tab Ramos? Digo, ya nos desviamos un chingo, pero no hay pedo. No, no, pues total, ahorita regresamos. Así es un podcast, ya sabes. Tab Ramos, sí, híjole. Me dijo que fue su representante le llegó con la oferta, pero no me acuerdo si me dijo si fue... O sea, ¿quién le llegó? O sea, ¿a quién se acercó con el representante de él? No me acuerdo si dijo eso, pero su representante le llegó con la oferta porque dijo que tenía ofertas de varios, o sea, de otro equipo en España, pero en la segunda división. ¿Qué le dijeron? ¿De qué? ¿Queda aquí Laredo de volada? O sea, una madre, sí, la verdad. Sí, no, sí, de hecho. Como a Viñagre, ¿qué? Cancún te queda dos horas, güey, en avión, güey. Pero acá, pues sí, cierto, porque de hecho, o sea, eso fue lo que le dijo. Él quería estar más cerca ya de su país, Estados Unidos. Macal en Laredo, compadre, gente. Sí, le dijeron Macal está en Mondefeng. Obviamente dijo México, luego ya vio, ah, pues sí, está más cerca, me voy para allá, ¿no? Y se cataloga Tigre, o sea, él dice, yo soy Tigre. Ojalá lo vea esto, estaría con madre que reaccione. No, hombre, le hacemos clip y lo etiquetamos, hombre, le hacemos clip y lo etiquetamos. Sí, bueno. Pero la verdad es que sí. Porque, pues sí, porque, quieras o no, cuánta gente Tigre pueda estar hablando de Tab Ramos, güey. Sí, sí. Ya los grandes, es que nosotros antes éramos los chicos, ahora somos los grandes, que ahora está yo creo yo, que es así. Pero también, pero también una realidad, una realidad tuve es esta, que ahorita somos los grandes o los medianos. Medianos, sí. Pero esos, que esos eran nuestros, nuestros idolazos. Sí. Porque los viejos te van a decir, Tomás, voy Barbadillo, Batoclet, pues descansa y todos, pa, 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 te van a decir todos ellos. Y a nosotros, ¿qué nos tocó ver? A nosotros nos tocó ver Tab Ramos, el Diablo Núñez. Siboldi. Siboldi, claro, ¿no? Bueno, yo era portero y yo veía Siboldi a tal grado que todavía yo me acuerdo de las comerciales que hacía en Cablevisión, güey. O sea, yo me acuerdo que Siboldi, digo, ya un poco ya después que ascendimos, Siboldi hacía comerciales para, o sea, anunciando Cablevisión, así se ponía a entrenar Siboldi. Y yo me acuerdo de los ejercicios que hacía Siboldi porque yo lo replicaba, güey. Qué chingón. Sí, qué chingón. Siboldi hizo todo esto. ¿No? No hizo un video musical también con... Sí, sí, sí. Porque es la exesposa de Reta, ¿no? Creo, la ex o la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, vos, entonces, lo sacaron porque ya ves que regresó con... Todo, todo saca la raza ahorita. Todo, la raza se encuentra todo, güey. Pero bueno, entonces... Bueno, ese es el contexto de que mi primer partido, o sea, el primer gol que... ¿Tres, dos? Sí, Tab Ramos y luego yo, o sea, seguí yendo al estadio y luego por fuerzas básicas yo entraba gratis, güey. Era cuando regalaban Pan Brady afuera. ¿Bready? 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 Algo así. Sí, no, el Pan Brady. Y luego lo compró Bimbo, ¿no? Sí, sí, regalaba un pan. Sí, era el que promocionaba Eduardo Najra, el basquetbolista. Sí, ¿no? Sí, sí, el Bad Brady. Que en la NBA, exacto, güey. Recuerdo desbloqueado. Sí, claro. Y sí, güey, o sea, toda mi vida yo tenía en el estadio, güey. O sea, para mí el estadio no era nuevo. O sea, yo toda mi vida, güey, tenía en el estadio. Por eso la gente que me conoce y me dice, ¿qué, güey? ¿Cómo le haces para no gritar un gol, güey? Y me voy más atrás, güey. Cuando decidí, o sea, mi decisión total fue de que o te quedas o te regresas a la tribuna o te quedas a hacer esto, güey. O sea, porque es una cosa por la otra. Claro. Fue cuando nos sacó el Monterrey en la Copa, en el TEC. En 2014, los penales. Sí, ahí yo ya estaba en la cancha. Y esa vez me dolió un chingo, güey. O sea, ¿fue la primera vez que subiste ya en cancha? No, 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 no. O sea, yo ya tenía desde el 2013. Desde el 2012, me habías comentado. Sí, finales del 2012, todo el 2013. Y ajá. Pero la primera experiencia donde me cuestioné, o sea, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, ¿te quiero regresar a la tribuna? Porque, pues, como quiera, o sea, me encanta la tribuna, güey. O sea, es la mamada estar en la tribuna, güey. Estar con los amigos, estar gritando un gol, güey. Es lo que estamos hablando justo, güey. Estar festejando. Este, es otro pedo, güey. Es una, es una energía que, o sea, al gritar un gol, o sea, yo cuando viajamos a un partido a ver a Tigres, de que, o de qué, güey, un gol, güey. O sea, quiero gritar un gol, güey. O que la gente viva un gol, güey. O sea, y te voy a, bueno, cuando decidí eso fue en ese, en ese de la copa, porque me acuerdo que me había ido con madre, güey. Traía todos los festejos, el de Tito Villa. Creo que fue doblete de Tito Villa, güey. No me acuerdo. Traía todo, güey. Danieliño, creo que, o Viñegra, no me acuerdo quién metió gol, güey. Del Tito metió uno, no sé si me acuerdo. Porque lo quise borrar, güey. Ese recuerdo lo quise borrar, güey. Porque quieras o no, a esa generación, o sea, era una seguidilla que veíamos perder a Tigres contra rayados, que decíamos, eh, güey, qué pedo, güey. ¿Cuándo nos va a tocar, güey, nosotros, güey? Bueno, ese día yo salí bien ardilla, así, tal cual, y salí bien molesto, güey. Estaba bien cagado, güey. A tal grado, güey, de que me acuerdo qué pasaron los jugadores de Tigres, me acuerdo que estaba pulido, güey. Pulido. Así, pasaron así alrededor mío. Y la neta, güey, estuve a nada de, de yo decirles algo, güey. De confrontarlos, sí. Decirles de qué, güey. ¿Por qué otra vez, güey? O sea, ¿por qué otra vez perdimos contra esto, güey? ¿Por qué, güey? Y nada, y no dije nada, güey, o sea, la guardo, o sea, no tuve el valor para que, qué bueno que no lo hice, güey, porque creo que no hubiéramos estado aquí hablando, güey. La neta, güey. Este, y toda esa noche me puse a pensar eso, güey. Esa noche de qué, güey, ¿qué quieres, güey? O sea, ¿quieres estar tomando fotos o quieres ser un aficionado? De cerveza, como dice. De cerveza, sí, güey, que no está mal, güey. No para nada. Para nada, güey. Al chile. Este, y desde ese día decidí, güey, decidí de que dale, güey, enfócate, focus, este, sacrifica eso, güey. Sacrifica el no gritar un gol, sacrifica el no gritar lo que piensas, este, por retratar, por documentar, por dejar algo al club que quieres, güey. Este, y luego, a colación de eso, güey, de que ese día me quedé con un chingo de ganas de gritar el gol de Damián. De Damián. Y llegué al carro y solo, güey, así de que, y luego me habla, de hecho, güey, me emociono, güey, la neta. Me habla mi mamá y lo, ay, güey, de que, de que, porque cada, cada partido es importante como que mi mamá me hablaba, güey, me habla de que, ¿qué pedo? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? ¿Agarraste algo, no? Así. Y ese día no podía contestarle, güey, o sea, ese día estaba así de que, güey, no podía y, pues, esas son, son anécdotas ahí, ahí que quedan. Otro partido, ya para, después que me preguntes de ese del 2017, es el 1-1 en River. Ah, sí, allá en Argentina. Me tocó ir, me tocó ir. ¿Fuiste para allá también? Sí, 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 me tocó ir y ese, ese, lo recuerdo, lo recuerdo, recuerdo todo, güey, ese viaje, este, aparte fui con mis amigos y ese viaje. Pero no fuiste, no fuiste trabajar, fuiste. No, no, sí, o sea, yo estuve en cancha en River. La portada de Milenio La Afición, yo les vendí fotos y sale, mi foto sale agarrón así festejando, güey, así que, o empata, no, empata, no me acuerdo qué dice, ahí la tengo colgada en la casa. Pero sí, es la voy a pasar para que la pongas aquí en el. Sí, claro. Este, y esa vez estuvo con madre, no sé, porque, pues, es estar en River, o sea, es River y Boca, o sea, es de lo más grande que hay en el fútbol, este, nos tocó River, este, lamentable, para bien o para mal nos tocó River, este, en ese Libertadores también nos pudo haber tocado Boca, pero fue los gas pimienta y ya es un efecto dominó de que el gol en Perú y ya, cosas que ya todo el mundo hablamos, güey, que ya la gente que sabe de lo que estamos hablando, güey. Sí, señor, sí, sí. Pero es uno, uno, yo ya había tenido un viaje a Argentina futbolero, digo, aparte soy muy futbolero, güey. Sí, pues, veo tu jersey, es de jerseys de la época de Diego Armando Maradona. Sí, sí, es la del Scudetto, creo. Sí, sí, sí. Del último que tuvieron, antes de este con. Con Chucky Lozano. Exacto, sí, sí, sí. Sí, esta playera me la regaló justo un amigo cuando hice este viaje allá a Argentina, güey. Sí, sí. O sea, yo hice un tour futbolero, ahorita creo que es más común ir a armarse en tour futbolero, este, esa vez, pues, no existí. Yo me acuerdo que esa, yo me llevé mi cama de rollo, o sea, yo fui a un independiente Boca, fui a ver a Riquelme, yo soy fanático de Riquelme. Sí, güey. Me tocó ver a Riquelme en la bombonera, jugar a Libertadores, este, fui a River, güey, antes de que nosotros fuéramos a River, güey. De hecho, esa vez, fue un Vélez-River aburridísimo, 0-0, y esa vez estaba Barobero, güey, parando en Vélez, güey, ni siquiera estaba en River, güey, o sea. Sí, cuando estaba en Tugután. Pero bueno, pero ese juego de tigres en River 1-1 lo recuerdo con mucho cariño, este, por esa amistad, o sea, porque fui como un viaje de amigos, y esa vez me acuerdo que tengo una foto que también me encanta, que no es de los, no es de los futbolistas, no es de la cancha, pero es de mis amigos, así, en la reja del Monumental, arriba, gritando y bien felices. La Mancha Tigre. Sí, sí, güey, no, qué viajes son, güey. De hecho, tenemos una promesa, güey, mis amigos, o sea, mi grupo de amigos, que les mando un saludo, ellos, ellos saben quiénes son. Sí. Este, tenemos una promesa, ojalá se cumpla, ojalá, o algún día, de que si tires vuelve a Libertadores, de que si México vuelve a Libertadores, que hay que ir, güey, o sea, sea tengamos 60 años, tengamos 70, o los años que tengamos, o sea, sería, o sea, sería cumplir eso que nos dijimos esa vez, de que, güey, hay que volver, o algún día, y luego, pum, se cancela México en Libertadores, y como que nos dio todavía más a seguir con esa, con esa promesa de que si tires vuelve a Libertadores, estemos como estemos, este, hay, hay que, hay que ir, güey. Claro, y bueno, y también, yo le agregaría algo a la promesa para que también tus amigos lo vean. A ver, regresar al Mundial de Clubes, porque en el Mundial de Clubes. No pudimos ir, güey. No pudimos ir, ni uno. Sí, sí. O sea, regresar al Mundial de Clubes, y ahora sí, ir todos, güey. Todos, güey. Todos, güey. Todos vamos, güey. Sí, sí, sí. Y no ir de vacaciones como, no, no. Como cierta gente, güey. No, nosotros vamos. Tuvimos la suerte de que verlos, ver a Tigres, güey. Ponerlo en lo más alto. Sí, güey, a la CONCACAF, güey. Lo pusimos en lo más alto, güey. Sí, señor. Y ya nadie va a poder hacer eso. No, con el nuevo formato muy difícil, muy va a ser muy difícil. Si te sacaba el Al Jalil, güey, antes, güey. Imagínate ahorita con 70 clubes europeos, güey. No, no, no. No, va a estar, va a estar más difícil, o sea, por eso ese, esa, esa. No, y por eso, la neta, a este, a los jugadores que quedan, a todos estos jugadores históricos que quedan, yo traigo la de que apoyarlos hasta el fin, güey. O sea, qué no nos, qué no nos han dado, güey. O sea, de hecho venía pensando esto de que, imagínate ser tíos, o sea, los chavos así que crecieron con los campeonatos. A nosotros nos tocaron malas, 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 buenas. Y ahorita no sabemos en qué, en qué estamos. Pero, o sea, hay que valorar todo lo que, todo lo que se hizo, o sea. O sea, cómo vamos a cuestionar, güey, a Nahuel. Cómo vas a cuestionar a Pizarro, güey. Cómo vas a cuestionar a Guiñac, güey. Cómo vamos a cuestionar a Quino, güey. Cómo vamos a cuestionar a Carioca. Creo que si se me olvida algo, pero, o sea. O sea, son esos cinco que los han quedado. Sí, o sea, mientras se vaya el último de ellos, no hay que cuestionar nada. Al menos es un punto de vista mío, güey. Es un punto de vista mío porque hay que ser agradecidos porque yo no sé cuándo vamos a volver a estar, güey, así, o sea, ver esto. O sea, no es cualquier cosa. O sea, me queda mucho la frase que dice Messi al barcelonismo, que les dice que hay que valorar lo que hemos hecho en la liga, güey. Hay que valorar porque no cualquiera, o sea, porque la gente, o sea, porque el barcelonismo, yo también le voy a Barcelona, obvio, güey. Este, y tuvo razón al final la pulga, o sea, ve cómo está ahorita el Barcelona. Y cada que pierde algo el Barcelona, vuelven a poner esa frase de Messi. O sea, hay que valorar y hay que ser agradecidos, güey. Claro, claro, y creo que este equipo, o estos jugadores en específico, pues sí, nos han demostrado que podrán andar mal, entre comillas, y te sacan los partidos. Claro, güey. Y los sacan cuando antes, que nos tocó esa época triste a nosotros. Eso que te digo del TEC, o sea, con esto no hubiera pasado, güey. Exacto. La neta, güey. Sí, con esto no hubiera pasado. Y estábamos todavía a un año de que llegara. Sí, sí. Y consentizar a los chavos, güey, porque es bien fácil estar en las, en las, en las, en las buenas, sí, güey. Sí, 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 sí. El chavo es más exigente ahorita. El chavo es más, el aficionado tío joven es más exigente, más de, más de estar, pues más de querer ser campeón y campeón. Espérate, o sea, hay que aprender un poquito. Ni el, ni el, ni el, ni el Real Madrid gana siempre, güey. No. La neta, güey. No, no, no. La neta, la neta, güey. No, señor, no, señor. Y bueno, la foto, la foto, porque esa, porque me gustó mucho que dijiste esto, porque es así, esa parte no la conocía, que en esta final, o en esta semifinal contra el Monterrey, del 4-1, que dio la, no sé, el destino, el universo, la casualidad, diocidencia, como lo quieras llamar. Sí. Que sales tú en la fotografía esta, tú llorando. Y deja tú, güey. No es ni siquiera, antes era deportiva, ¿no? Deportes, no era cancha. Sí, deportes, claro. Bueno, ni siquiera era, es ahí. Es en, cuando compras, no, cuando compras el periódico, en la primer plana del periódico, güey. Ah, la madre. O sea, y no que en la primer plana que hice, bueno, en el norte. Sí, el norte. En el norte, sí, sí. Y vienen diferentes noticias de todo, bueno, es ahí en la, en A1, creo que se llama, una vez me dijeron a alguien que trabajaba en el periódico, tú saliste en la A1, güey. O sea, literal, cuando, cuando ibas el domingo por la barbadoca de que déjame ver qué noticias hay en el mundo, ahí salí yo, güey. Y es primero la foto de Sancho, el gol de ese de, de, de rebote, creo que, que le pega aquí a alguien, lo pum, y que Sancho abanique en la línea. Creo que fue el 3-1, güey. Bueno, sale esa foto así del Sancho abanicando en la línea. Y abajo sale mi foto, dice tres tristes tigres, güey. Dios de su madre. Estaba en la, y estaba esta reba de que ya después conocí quién me tomó la foto, güey. O sea, Juanito, este, y a él ni le gusta el fútbol, güey. Le gustan los toros, le mando un saludo, y ojalá pronto lo vea. Este me dijo, güey, al cine yo vi a alguien llorando, güey. Y me acuerdo que llega el siguiente día a la secundaria, estaba en la seco, güey. Y me hablan por el, o sea, a primera hora en la secundaria me hablan. José Luis Macías, a favor de reportarse en la dirección. Y yo, ah, chinga, qué pedo, güey, así que hice, güey. Qué, qué pedo, güey. Y lo ve a Yego y lo sobres. Así me lo avienta la directora del periódico. Mira. Y yo de que, ay, güey, no mames, güey, qué feo, güey. Y el pedo, lo único bueno es que antes no había memes, güey. Pero mi foto circulaba en esas cadenas de e-mail, de mails. Ay, no, que antes había cadenas de mail, güey. Claro, claro. Y era un reba así, un pendejo, güey. Perdón por la palabra, pero era un reba así de eso de que, güey, ja, 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 ja. De que comprar jersey de tigres tanto, este, comprar cerveza tanto. Tú era de más, de esas de mastercard, de que ver llorar a 45 mil tigres no tiene precio. Y salía mi foto así de que llorando en cadenas de mail. Era un niño, güey. Era un niño, güey, de los mames, güey. Era bien, cabrón. Pude haber sido asesino en serie, güey, después de esa foto, güey. Sí, o sea, ¿de acuerdo, güey? O sea, Juanito, le hubieras dicho ahí, Juanito. Pues me pudiste haber hecho un cambio en mi vida radical, güey. Digo, no me avergüenzo de haber salido una vez para nada, y menos ahorita, güey. O sea, menos de todo lo que he vivido, digo, la neta, qué bueno que salí en esa foto, güey. Sí, no, yo creo que, qué foto, qué foto. Pero como bien lo dijiste, o sea, la vida, el fútbol como la vida te da revanchas, güey. Sí, claro, güey. Y tú tuviste la tuya. Claro, güey. Y con esa fotografía del rayado, llorando, que bueno, que al menos tú sí tuviste, y no por demeritar el trabajo de Juanito Núñez, pero tuviste la sutileza de que fuera un mayor de edad. Sí, sí, güey. ¿Y vino el bloqueo? No, mira, no, esa historia, o sea, es una historia mal contada, güey, la neta. O sea, esa historia de que a mí me castigaron, yo todo el 2018 me castigaron, o sea, recibí un castigo de un año sin poder trabajar en ningún estadio. ¿Te metiste en la gancha, o qué? Mira, el problema fue este. ¿Tires queda campeón? Contra Monterrey, sí. Contra Monterrey, el 10 de diciembre del 2017. Sí, señor. No se olvida nunca más esa fecha. Hay que remarcar la fecha. Claro, güey, siempre, güey. O sea, se brinca un aficionado del de la barra, bueno, un barrista, que yo lo ubicaba así de vista, digo, para contextualizar, ¿cuánto tiempo tienes tú yendo al estadio? Uy. O sea, ¿cuánta gente no conoces del estadio, güey? No, sí, güey. A eso voy, güey. ¿Cuánta gente no conoces del estadio? No, pues, sí conoces a los que se sienten a tu lado. Claro, güey. O sea, yo de niño también iba a la barra, después me cambié a zona de gol, o sea, al lado de la barra, y quieras o no, en los viajes también te topas en los mismos, güey. O sea, somos un chingo de tiras, pero al fin y al cabo los que siempre andan en el pedo son los mismos, güey. La neta. Se brinca este chavo y, pues, ahí hace su... Pues, se trae una playera que decía campeón en tu puta cancha. ¿Yonatan Yanes? Sí, Yanes, sí. ¿Yonatan Yanes? Este, le toman esa foto. Yo no tomé esa foto, güey. O sea, todo el mundo piensa que yo tomé la foto esa con la playera de campeón en tu puta cancha. Yo no tomé esa foto, güey. Yo le tomé otra foto con la playera blanca de Tigres campeón. O sea, acerca Yanes, me saluda. Yo ya había acabado de jalar, güey. Yo estaba en la banca de Tigres, de hecho, jalando. Este, se acerca y me saluda y, luego, ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué ves aquí? El güey estaba así, ¡No, me brinqué! ¡Tómame una foto! Y le dije, te la voy a tomar con mi cel, güey, para pasártela más rápido, porque qué, güey, tomártela con la canpa. Para la que lo quieres, güey. La neta, güey. Sí, güey. O sea, no le dije eso, pero le dije, me va más fácil con el cel. Con el celular, pues, sí. Y lo pum, el vato ya se pone así, le tomo la foto y lo bueno, sobres, güey. Chido, bye. Ya, pum, sigo jalando. Lunes, me hablan de México, me hablan de la agencia para la que trabajaba, que era Imago 7, que era la de la federación. Me habla el dueño de la agencia, fotógrafo también. Me dice, ¿De qué, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Lo que pasó de qué? No, güey, es que te están acusando que tú hiciste cosas y la madre, ¿Y lo que hice, güey? No, es que se brincó uno de tiras y que traía esto. Y dije, güey, pues, o si lo conozco, güey, ni modo de no conocerlo, pues, sí le tomé lo. No, ¿qué es esto? No, es que puedo haber pedo. No, ya está, y luego ya resultó ser que Rayados a mí me acusó que yo le había regalado esa playera blanca. O sea, se inventó una serie de mentiras, güey, y que la neta ya me da hueva hablar de eso, pero la neta, yo puedo, ¿A qué cámara estoy, güey? Acá, en la red. Yo puedo voltear a ver, güey, a cualquiera de Rayados a los ojos y decirles, güey, que yo no hice absolutamente nada. Y X, güey, o sea, me banqué el castigo, está bien. O sea, yo la neta me sentí pisoteado porque, pues, ¿qué haces, güey? Nada, güey, o sea, nada más salió el comunicado y ya, güey. O sea, me quedé un año sin jalar, aunque, para bien o para mal, pues, me hice un poco viral. A partir de ahí me hice más conocido y a partir de ahí la gente me empezó a comprar más fotos, güey. Y a partir de ahí con ganancias de las fotos yo me compré una cámara, güey, o sea, a tal grado de ese, güey. Una cámara de más de 100 mil pesos, güey. A veces... O sea, para bien o para mal estuvo... O sea, estuvo bien, güey. O sea, más ese momento sí fue un momento medio amargo, güey. Claro. de... Me sentí pisoteado, güey. Sentí que no tuve apoyo de ningún lado, güey. Sí, porque, digo, a final de cuentas, cuando pasan estas cosas y siempre se van con, con, pues, con el... Ahora sí que con el trabajador de... Pues se fueron a la fácil, güey. Sí, o sea, fue... O sea, agárrate uno. Agárrate uno. Se agarraron a varios, güey. Sí, sí, sí. Se agarró. Igual a... Fue a Yair Ramos, fue a Roberto Núñez Barocio. A Yair Ramos, a Neto y a Andrea, ellos... Ellos sí infringieron un reglamento, güey. Sí, se metieron a la cancha. Ellos sí se metieron a la cancha porque en cada final los comisarios de la liga te dicen, no se metan a la cancha. Y ellos le dieron un castigo de seis meses. Y ya te dieron un daño. Sí. Y en ese mismo comunicado venía mi nombre junto con el de Iván del Ángel que jalaba en ESPN. Todavía en ESPN, sí. Y el de Toro Tamés que es el... Él fue el que le tomó la foto esa de... Que circuló más. Yo también le tomé una foto que él subió a su... Pero la foto viral en realidad fue esa, güey. Con la playera esa de campeón en tu puta cancha. Sí, sí. La playera amarilla. Y a Iván del Ángel lo vinculaban con el hecho de... De que él había dado chance de pasar. De hecho, eso ya no sé si es verdad o no. Sí, porque fue una historia muy confusa, güey. Muy increíble. Que supuestamente Jonathan había entrado con carnet de prensa. Y que supuestamente se había dado a Iván del Ángel y le chingan. O sea, pero... Sí, sí. Está bien raro, o sea, pero no. O sea, fue una... Lo mío fue una casería de brujas, güey. Así de huevos. Es más, esa frase me la dijeron, güey. O sea, me la dijeron de México. Lo tuyo fue casería de brujas. Y ya yo después digo, ¿qué, güey? A mí me vieron bien contento, güey. Por eso también. O sea, porque a mí me vinculaban con Tigres, güey. Claro. Y después de eso ya me sentí un poco perseguido, güey. La neta, güey. A tal grado que un día llegué a un clásico desde ya 2019. No sé, un clásico donde no sé si Vargas metió un gol, uno a uno, güey. Que festejó con Quiñones así como que haciendo una pistola, güey. Ya, sí, sí. Bueno, ese clásico fue creo que el primer clásico después de ese suceso que me castigaron. Este, y yo traía una playera, güey, abajo de mi chaleco, de mi casaca, de un grupo de Argentina, de rock, güey, que tenía un vivo en amarillo. Y llega un personal de rayados y me dice, ¿de qué? ¿Qué traes ahí abajo de la casaca? Y yo le digo, es neta, güey. Y le dije, me la voy a quitar nada más para que veas que estás equivocado, güey. La neta, pero está bien mal esto que me estás haciendo. Y ya de ahí, o sea, he vuelto a ir a jalar a partidos de rayados, pero ya como que no me siento ahí, la neta, no me siento cómodo, güey, la neta. Y a tal grado que ya he pensado de que, de ya nada más estar jalando el universitario, así, o sea, sí, porque no me siento cómodo, güey, la neta. O sea, digo, lo mejor es delirio de persecución mío, pero no me siento cómodo, o sea, a mí me castigaron, güey, por algo que no debieron de haberme castigado. O sea, sí le tomé una foto a este güey, pero, ¿qué, güey? O sea, ¿qué, güey? O sea, ya está mal, güey. Y aparte fue con tu celular, o sea, no fue, o sea, no utilizaste toda esta fotografía para tu beneficio, güey. Sí, sí, o sea, está bien, o sea, no pasa nada, digo, lo sigo recordando, o sea, no me van a amargar ese día, güey, o sea, no me van a borrar las fotos que tomé ese día. Claro, claro, claro. y créeme que con esa antigua directiva, que no sé cómo están los de ahorita, no sé, pero... Todavía está, el que a mí me castigó, todavía está. Ah, pues, todos son iguales, güey, entonces, entonces, esta directiva, güey, siempre se ha manejado así, de hecho, así como tú, le pasó, también le pasó a Cate León, y le pasó a Iliana Salgado, y todo, de, no, no puede venir a transmitir, porque ustedes son, las vinculamos con los tigres, que una cosa es trabajo, y otra cosa es otra cosa, tú bien estabas ahí, tú estabas haciendo tu chamba. Digo, una cosa es lo que digas tú, en la tuya, pero otra cosa es lo que hagas ahí, güey. Claro. O sea, yo no he tenido incidentes fuera de ese, o sea, claro. O sea, ahí está mi trabajo, güey, mis fotos han estado ahí circulando, mis fotos están ahí porque están, güey. Claro. Digo, a tal grado que yo ya me independicé de que hablamos ahorita, ya no, o sea, digo, por las cosas estas de las agencias, yo ya, o sea, creo que ya cumplí, o sea, porque yo tenía medio un propósito, o sea, antes de Chavillo, quería de que, pues, cubrir el mundial, cubrir la selección, veo que ya es casi, casi imposible, por, por cómo se manejan ellos, este, y yo, por eso ya estoy generando mis propios proyectos, o sea, y mis propios, o sea, mi independencia es, o sea, tal grado que estoy abierto, para cualquier cosa, así, que un proyecto, un buen proyecto, este, si me puedo sentar a hablar con alguien, si no, pues, yo ando en la mía, o sea. y ahorita que hablas, que estás hablando de buenos proyectos, veo que tú también tienes ahorita un proyecto en tu, en tu, en tu Instagram, de, de fotografía, de estar fotografiando, o grabando video, de tatuajes, significativos de los tigres, o tatuajes relacionados con los tigres, ¿no? Ese es un fotolibro, o sea, en realidad ese proyecto es un fotolibro, este, la idea es juntar 500 tatuajes, para después hacer una publicación, este, la idea es cualquier manifestación, yo le, yo le llamo manifestación de amor, este, cualquier tatuaje referido a tigres, tigres femeninos, no necesariamente el escudo, o sea, cualquier cosa, y me he topado con historias, güey, la neta, deja que lo acabe, este, igual y lo acabo, y me comprometo a venir a presentarle aquí, si me hagan la oportunidad. claro, hermano, es tu casa. Gracias, y está muy bueno el proyecto, lo empecé, ya va para un año que lo empecé, lo empecé en el campeón de campeones, el año pasado, lo empecé ahí en Los Ángeles. Ok, con el tigres pachuca. Tigres pachuca, sí, 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 y me gusta mucho también agarrar gente de allá, güey, porque hay mucha gente que no puede volver, o sea, pues la banda de allá, o sea, y la banda de allá es súper apasionada, güey, súper apasionada, y ellos se sienten muy identificados, digo, también como los de aquí, pero me gusta también agarrar historias de, de gente de Estados Unidos, este, porque se sienten muy identificados, y traer, traer un tatuaje, mire, yo estoy tatuado, este, y traer, no es cualquier cosa, güey, o sea, digo, yo siempre digo que está mal cuestionar un tatuaje de alguien, o sea, porque el tatuaje no es tuyo, o sea, tú no puedes cuestionar mi tatuaje porque yo te puedo decir de qué, güey, yo lo tengo, güey, o sea, tú no puedes decir nada de ese tatuaje, o sea, por eso, por eso quiero contar esas historias, quiero retratar, güey, quiero documentar esas historias, porque la gente está, está tan enamorada del equipo, güey, que no nos damos cuenta, o sea, mucha gente no magnifica el amor de la gente al equipo, güey, o sea, por eso lo hago, o sea, para darle protagonismo a la gente, güey, también, o sea, que es demasiado importante la gente, güey, y más la gente de Tires, imagínate, si no estuviera la gente de Tires, güey, ¿cómo estaría el equipo, güey? Seríamos como el Pachuca, güey, la neta, güey, como quién más, güey, o sea, la gente de Tires, el Pachuca, el Toluca, güey, ¿al Chile? Sí, sí, ¿a quién les importa a ellos? Nadie, güey, por eso la gente es súper protagonista, güey, en el club, güey, y por eso lo estoy haciendo, porque yo también soy parte de ellos, o sea, yo también soy aficionado, fuera del fotógrafo, yo también soy aficionado, güey, o sea, yo sé lo que sientes tú, yo sé lo que siente este vato, güey, o sea, yo sé lo que siente la gente, güey, yo los volteo a la tribuna, güey, digo, vergas, güey, perdón por la palabra, pero, velos, güey, cómo están felices, güey, las finales con el Pachuca, yo me acuerdo de la primera final, güey, al silvanazo, fui con mi mamá, güey, y yo estaba llore y llore, güey, llore y llore, güey, fuimos a Butaca Sur, güey, me acuerdo, estaba llore y llore, güey, y me acuerdo que no me quería ir, güey, al estadio, o sea, no me quería ir, y ya de que al Chile me acuerdo y me emociono, güey, y yo iba caminando, iba subiendo, y gente grande, así, la banda, no les veía la cara, pero era gente grande, güey, o sea, la gente grande me daba ánimo, así de, ¿qué, güey? Ánimo, güey, ánimo, y ellos, y ellos tenían un chingo de tiempo sin ver a Tigres campeón, aunque quizás nunca los han visto, güey, y yo era un niño, güey, y ellos me estaban dando ánimo, de, ¿qué, güey? Ánimo, güey, ánimo, o sea, por eso, güey, de que es demasiado importante la gente, güey, para el club, güey, por eso lo estoy haciendo, o sea, por eso, por eso nace ese proyecto, güey, o sea, para retratar, güey, a la gente, y me he topado historias de que este tatuaje, este tatuaje me lo hice porque es como, es la foto que me tomaron cuando vine la primera vez al estado con mi papá, y pues la neta, mi papá ya se murió, güey, así de que, güey, me he topado con historias de que, no, güey, pues este tatuaje me lo hice porque mi tío, mi tío se llama Ernesto, así de que, luego de Tigres y luego de Ernesto, luego, ¿por qué Ernesto? No, mi tío, güey, fue el primero que me trajo al estadio, güey, este por él, así historias de esas de que, o de que otro, güey, no, este me lo hice porque, para que el día que ya no esté, recuerde todas las vivencias que he tenido en este estadio, y la neta pasa saliva, güey, con esas historias, güey, o sea, cómo no, güey, exile, güey, cosas así de que dices, esto lo tiene que saber el mundo, güey, esto lo tiene, esto hay que, o sea, hay que darle protagonismo también a la gente, güey, porque este, este crecimiento de Tigres, güey, empezó desde la, desde que la gente llenaba el estadio en primera, güey, y ojalá, güey, las nuevas generaciones se den cuenta, y sepan dónde están parados, güey, o sea, que no hay que ser como los de enfrente, güey, porque, por eso, por eso no somos iguales, güey, no somos iguales, y nunca vamos a ser los, cada que pierden allá pasan cosas, güey, acá, desde el diablito, creo yo, güey, que no pasan algo, y, y a ti estoy hablando de eso en chingo, güey, o sea, por eso, el, o sea, para acabar mi comentario es de que, pues hay que valorar todo lo que se ha hecho, güey, y que, que las nuevas generaciones, este, aprendamos a aprender y aprendamos a ganar, güey. Sí, definitivamente hay que aprender, sobre todo que la nueva, que la nueva afición, no que aprenda a perder, pero que entienda que se puede perder. Exacto, exacto, o sea, vaya, está bien dicho, pero yo, pero yo entiendo el por qué aprender a perder, por lo que nosotros vivimos, que tuvimos que aprender, hay que saber perder, güey, como saber ganar, güey, exacto, o sea, y eso lo aprendes ya creciendo, güey, sí, sí, pero también, o sea, hay que estar, güey, hay que estar en las buenas y en las malas, es lo que nos caracteriza, así es, y ya nada más para cerrar, ¿cuál ha sido tu final, la final, que más añoras, o que más, que más dices, esta final es mía, o sea, este, este campeonato es el, o sea, te acuerdas de las, de las seis finales, de los seis campeonatos, y dices, este es mi favorito, pues la neta, todas, obviamente siempre más el del, el de Rayados, 2017, ok, tú vas a mencionar algo que no habíamos mencionado, que también es, creo que muy relevante, que no es una final, es la semifinal contra el Inter de Porto Alegre, güey, ese partido no es una final, no se ganó nada, pero todo el mundo, el que estuvo en el estadio, se va a acordar de él, güey, claro, y ese partido también me fue muy bien, güey, y ese partido, hay una foto icónica, que Sobis, en una entrevista que tuvo con el Peyo, la mencionó, güey, donde están sentados, bueno, esa foto es mía, cuando Guiñaki, cuando Guiñaki le presentó la afición, digo, Guiñaki, esa foto también es una foto de mis favoritas, y esa foto es ahí, empezó una era, güey, o sea, él es el primer partido de Guiñaki, en el universitario, pasando a una final de Copa Libertadores, güey, nada, güey, todo el mundo nos acordamos de ese juego, güey, cómo no, güey, cabrón, pues sí, yo también estuve en el final, quisiera repetirlo, o sea, si me dicen también más, en una semifinal, quisiera levantarme un día y decir, hoy jugamos con teletorio de Porto Alegre, güey, imagínate, tener el carro del volo al futuro, que es de mis películas favoritas, sí, chico, de que vámonos a tigres, Porto Alegre, güey, a verlo, sí, 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 afuera de todas las finales, o sea, obvio la del 10 de diciembre, pero ese partido en sí, es de los que más así también, o sea, es una mención honorífica, o sea, si tú vas a una exposición de premios, donde hay premios, o sea, fuera de que el primero, este, 10 de diciembre, el 2 contra América, el 3, ¿qué puede ser? No sé, pues Pumas, como era la primera que vivía, digo, 2015, la 2011, güey, pero es que esa, yo estaba en la tribuna, ah, ya, como fotógrafo, como fotógrafo, estamos hablando como fotógrafo, sí, sí, de hecho, ahora de Chivas, o sea, yo no estuve, yo no estuve en la, en la, en la cancha, güey, porque tuve un bajón el año pasado, así, tuve un bajón así personal, que dije, no, ya voy a dejar, voy a dejar la fotografía deportiva, voy a enfocar, y empecé a ir al estadio otra vez, y me tocó la suerte, y fui también a Chivas, o sea, increíble que tenía un chingo que no vivía, también es una cosa por la otra, o sea, y a través de ese partido, me motivé, o sea, dije, ¿por qué no voy a volver, güey? O sea, ¿por qué no voy a volver? Claro, y esa ya estuvo con madre, güey, porque tengo una anécdota ahí con Pizarro, o sea, toda la temporada le estuve mandando mensajes a Pizarro, ¿de qué, güey? Porque no venía bien, esa temporada, y, no, sí, de que pasaba, perdíamos, y, ¿de qué capi? Fuerza, ¿de qué? Y me respondía, no, sí, a huevo, si se hace, no, dale, dale, para adelante, y ese día en la final yo le fui a llevar un gorrito de la suerte que me puse toda la liguilla a un amigo ahí de ti, le dije, güey, cuando quedemos campeones dáselo a Pizarro, güey, y Pizarro, si la gente se acuerda o que se pueden checar las fotos de ese festejo, trae un gorrito, bueno, ese gorrito era mío, güey, o sea, ese es el gorrito de la suerte, yo se lo fui a dejar y funcionó la cábala, güey, o sea, y, estuve con madre porque yo tenía desde el 2011 que no vivía un campeonato en la tribuna, y fue como que volver a acordar, fue una locura total, güey, increíble saludos a mis amigos con los que fui ese día, güey, de que no, o sea, no lo cambio por nada, y a partir de ese día otra vez, a partir también de esa vez, fue lo de los tatuajes, de que este día yo la tenía desde hace un chingo, pero dije, ya, güey, hay que hacerlo, y de ahí empezó, de ahí empecé, justo hace un año. Y siendo campeón con un ídolo de nosotros, Robert Lantés. Sonsi Boldi, güey, su pinche, más. Y tengo una foto de que nosotros fuimos, arriba, y bajamos, y le gritó a Pizarro, y salimos ahí ya con el gorrito puesto, y salimos así en la tribuna, mis amigos, y yo a Pizarro, güey, nada, atropedo, atropedo, hay un chingo de cosas que contar, pero, nada, güey. No, 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 la dejamos para la segunda parte, cuando ya presentemos el fotolibro, seguimos platicando, porque hay muchísimas historias que podemos empatar, de lo que vivimos cada uno en el estadio y todo, y qué mejor mostrando este, como lo voy a repetir, este fotolibro, compartiendo las historias. Es un documento, este, con historias y con fotografías también, aparte, le estoy dando un valor agregado, que lo estoy haciendo en fotografía de 35 milímetros, es un valor agregado, lo estoy haciendo con cámara de arroyo, o sea, trae cotorreo, va a estar bueno, va a estar bueno. Trae honditas, va a estar chidito, no, no, pues encantado de la vida, de que lo puedas presentar acá con nosotros, ya sabes que, solo tigres es tu casa, Pepe, y aquí, ya sabes que mostrando esto, y seguimos platicando, recordando historias también, para que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan entender un poquito, el por qué la pasión, de nosotros a un equipo, que no ganaba nada, o sea, que no ganaba nada, y que puedan entender un poquito eso, del por qué, hacemos cosas, más allá, del fútbol, que hacemos un podcast, que hacemos un podcast, que hacemos fotografía, es por ese, es por ese amor, es por ese cariño, hace unos colores, o sea, hace una identificación, no lo van a entender, o sea, no, pero ojalá los chavistas, tigres, estamos tratando de, de iluminarlos, sí, pero no creo que lo entiendan, la neta, y no queremos tampoco que lo entiendan, o sea, bueno, no queremos que lo vivan, pero ojalá lo pudieran entender, o sea, yo creo que todavía, no hay que perder la paciencia, con los muchachos, todavía no, ya después vemos que pedo, y también, y también para que las nuevas generaciones, de futbolistas, que lleguen al club, se den cuenta, del amor de la gente, claro, o sea, que se den cuenta, ahorita está con madre, porque tenemos esos referentes, esos referentes, les van a decir, eh güey, no estás llegando a cualquier lugar, güey, estás llegando aquí, aquí 45 mil personas, cada 15 días, pero ellos se van a ir, queremos que las nuevas generaciones, güey, sepan dónde están, güey, ¿sabes quién le dijo eso a Hugo Ayala? Eso tal cual, de que eso, aquí no eres el morro, güey, aquí vienes a jugar, y vienes a mostrar, y mira lo que se convirtió en Hugo Ayala, Cirilo Saucedo, no mames, Cirilo Saucedo le dijo cuando llegó, eh, aquí, o sea, aquí no es el Atlas, güey, aquí vienes a romperte la madre, así, y dices, no, sí, Cirilo, buen facto ese, mira, me lo dijo Cirilo, pero así tal cual, qué lástima, qué lástima que Cirilo no se pudo quedar por esa lesión, y todo lo demás, tengo una anécdota, una vez que, yo andaba, yo, como te platicé antes, yo trabajé mucho tiempo en la uni, y una vez vino Cholos a entrenar a, o sea, ya después que se había ido de aquí, güey, ya, sí, estaban entrenando en medicina, iban a jugar, y fui, y me tocó que estaba ahí Cirilo, eh, Cirilo, ven, y lo, eh, con todo, con te rayados, y lo, ya sabe, les vamos a ganar, o sea, quieras o no, creo que les ganaron, pero o sea, yo, yo, en mi estupidez, me sentí parte de, de que, eh, yo le dije a Cirilo, sí, estupideces de pedas, que dices, eh, ahí queda, pero, pero no te creas, platicé con Cirilo, y, y sí, o sea, y sí lo dijo, o sea, eh, porque mencionamos el tema de Nahuel, el láser, la chingada, y fue de que, ah, fue hace poco, güey, sí, fue hace poco, platicamos con él, eh, y me dijo, a ver, obviamente hay muchas cosas criticables y todo, y, pero me lo dijo tal cual, pero Rubén, yo abajo de mi camisa, tengo la misma camisa que tú, yo estoy en Jersey de los Tigres, claro que siempre quiero un jugador como Nahuel, claro que no sé qué, y obviamente, como era semana del clásico, porque salió en el clásico de Liguilla, esta que perdí, que quedamos eliminados, pero sí lo dijo tal cual, Y si quién va a ganar hoy, pues Tigres, así con ese arrojo de que yo, el láser de uso militar, el láser de uso militar, pero bueno, ya, ese es otro tema, ya, ese es otro tema que nos podemos meter en, no, luego haremos polémica de ese tema, y yo sé que va, va a pegar, pero Pepe, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí a, a practicar un rato, una disculpa por la tardanza, como te lo había dicho hermano, porque hay compromisos por allá, pero, pero la verdad es que la plática, me ha dejado un muy buen sabor de boca para mí, de todas las historias, de todas las personas que han venido, ex jugadores, aficionados, ex directivos, o personas que han trabajado para o con el club, siempre me llevo algo, y contigo la plática me llevo, y creo que así se va a llamar el episodio, se va a llamar, sacrificio, por beneficio, y creo que esa, esa frase, la voy a empezar a emplear yo también, porque creo que, por favor, porque lo hacemos, a lo mejor lo hacemos inconscientemente, pero nunca lo había, yo nunca le había puesto un nombre, creo que ya se lo encontré, y pues te lo, te lo, te lo voy a pedir prestado, porque esa frase, adelante, siempre va a ser de José Luis Macías, mientras sea para, para bien, si digo, pues hay que alentarnos entre todos, y que mejor, digo, porque la vida es difícil, o sea, ya la vida es muy difícil, la vida es muy difícil, y más cuando creces, todavía, los contemporáneos van a saber, de qué estoy hablando, pero, la vida es difícil, hay que, si no nos alentamos, nosotros mismos, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer, hay que empezar por uno mismo, y ya después empezar, que todos salgamos adelante, así es, así es, y créeme que así va a ser, y ya sabes que otra vez te lo digo, Solo Tigres es tu plataforma, es tu casa, lo que quieras hacer aquí, tienes las puertas abiertas, y hacemos un cotorreo, hacemos un desmadre, hacemos un desmadre, y, sí, o próxima temporada, y cualquier proyecto, y nos ponemos de acuerdo, y hacemos algo, claro, perfecto, ¿dónde te seguimos, en tus redes sociales? Redes sociales, arroba pepertuzzi, en Instagram, y Twitter, y Facebook, arroba pepertuzzi, en Instagram, soy Pepe Macías, a la orden, y ahí estamos, cualquier cosa, y, si tienen tatuajes, no duden en escribirme, este, y, para, ponernos en la lista, y nos ponemos de acuerdo, lo que hago es, antes de cada partido, cito a la gente, o si no, yo como quiera, antes de cada juego, me pongo a cazar a la raza, ahorita en el verano, está fácil, la banda anda en choro, anda sin más corte, y le digo, oye amigo, ¿tienes tatuaje? Ah, sí, y así, o sea, literal, así le estoy haciendo, y pues ahí estoy a la orden, cualquier cosa, y te agradezco la invitación, y la neta, me la pasé a toda madre, no, yo también, yo también me la pasé a toda madre, y recordamos, hasta jugadores, de culto, para nosotros, al Mr. Tab Ramos, al Mr. Tab Ramos, que, lo vamos a etiquetar, y, y créeme que cada vez, y te lo digo ya para cerrar, cada vez que le mencionas algo de los tigres, en su Twitter o en algo, siempre te da like, siempre te da like, entonces, si quieres, y es lo que pasa, güey, con la gente, o sea, los jugadores que ya no están, se acuerdan, güey, el amor, güey, es el cariño, que te da la gente, la gente te ropa, güey, la gente está enferma aquí, el amor es demasiado, el amor es demasiado, demasiado amor, güey, tenemos, qué bonito, la neta, lo podemos compartir, lo podemos compartir, pero, Pepe, gracias, gracias de nueva cuenta, viejón, nos estamos viendo a la próxima, ya sabes que es su casa, como te lo había dicho, y pues, éxito, sigues con todos los éxitos, hermano, a la orden, a darle, gracias, gracias, y sobre todo, gracias a todos ustedes, que nos pudieron haber sintonizado, en un episodio más, de Solo Tigres, el podcast, recuerda también, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en X, en Instagram, ya tenemos un nuevo Facebook, para que también ahí, le des like, la compartas, la página y todo, suscríbete al canal de YouTube, también, por favor, dale like, ya somos más de 17 mil suscriptores, muchísimas gracias, por todo el apoyo, vamos a crecer, vamos a seguir creciendo, y vamos a seguir haciendo, un contenido de calidad, un contenido, muy, muy, ad hoc, a lo que somos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pasional, pasional, así es, gracias, y te habló tu buen amigo, compañero Rubén Areda, conocido como Rubik, en las redes sociales, y nos vemos, en la próxima edición, de Solo Tigres, el podcast, chao.